Te presento a este pequeño dron, nuestro amigo de metal. En este momento se encuentra a una distancia segura del agujero negro, el equivalente a unos tres diámetros del horizonte de sucesos. Aquí los objetos pueden orbitar al agujero negro a salvo. Si te acercas un poco más, serás tragado por una infinidad oscura. Los planetas pueden subsistir aquí. Si hubiera una fuente adecuada de luz y calor a la distancia correcta, hasta podría haber vida en un planeta como ese. Pero nuestro objetivo es la singularidad. Unos minutos después, la fuerza de atracción se intensifica y el dron comienza a estirarse como espagueti. Cuando comience a girar alrededor del disco negro, sabremos que ha alcanzado el horizonte de sucesos y que ha iniciado su descenso hacia el abismo oscuro. Ahora observemos el proceso desde la perspectiva del dron. Toda la luz de las estrellas que ve se vuelve azul. Esto se conoce como corrimiento al azul de tipo gravitacional. Las longitudes de onda se acortan, así que los fotones rojos se vuelven azules. El dron sigue cayendo y desaparece completamente de nuestra visión. Y todo lo que el robot ve es un rayo brillante, estrecho y azul. De pronto la oscuridad total. No hay absolutamente nada aquí, ni siquiera tiempo. Aquí, el tiempo corre tan despacio que todo nuestro sistema solar podría envejecer y dejar de existir durante un minuto en un agujero negro. Oye, nuestro amigo vuelve a ver un pequeño cúmulo de luz que se acerca cada vez más y se hace más intenso. Ahora el dron vivirá la misma caída de recién, solo que en reversa. Una vez que abandone la singularidad, el corazón del agujero negro regresará al horizonte de sucesos. La luz de las estrellas pasa gradualmente de azul al rojo. Después, el dron es expulsado al espacio exterior. Tal vez alguna galaxia lejana. Bueno, el regreso de un agujero negro es solo un escenario teórico. Algunas personas creen que los agujeros negros son una especie de agujero de gusano que puede llevarnos a lugares distantes del espacio. Pero hasta ahora, esas teorías son consideradas poco más que ficción. Los científicos creen que existe un gran número de agujeros negros en el universo. Ellos nacen cuando una estrella masiva colapsa bajo su propio peso. Considerando la infinidad de estrellas que existen, es probable que los agujeros negros sean un fenómeno común.